...estado de México, es una isla con clima tropical y a pesar de su tamaño posee diversidad en los sistemas, bosque, eco y judíos, áreas de mañoca, de los sistemas porteros y marinos, blancos, estado dominense, es decir, pues también es un estado más que los Estados Unidos de México, los ciudadanos, los ciudadanos, las zoomas, lasers de marinos, Gracias por ver el video.